Vengo del estado de varina, me enteré de la cuestión de la doctora por medio de un amigo, lo que tengo son los cornetes que llaman los inflamados, me obstruyen la respiración. Para mí es maravilloso porque era prácticamente lo que yo estaba esperando, nunca había otras oportunidades, traté de operarme y nunca pude por lo traumático de la operación quirúrgica, en cambio aquí hay una alternativa.